El Carnaval Callejero El Carnaval Callejero El Carnaval Callejero Para el que pierde tristeza El Carnaval ha llegado Y la calle se hace dueña Entre la calle ya se inunda Sábado de Carnaval Bienvenido a nuestra fiesta Pueden estar sin llamar No olviden los coloretes Y por supuesto al dicta Y a todo aquel que viene a nuestra tierra Con otra fiesta cualquiera Que cambie al papelillo por condona y borrachera No se merece cruzar la puerta de tierra Y Carnaval Por eso hemos creado este comando callejero Y vuelvo a luchar y dar la cara por ferrero Que lo mío es mío Y por caer yo me muero Que lo mío es mío Y me casita Aquí me tienes cantando de nuevo siempre a tu verita Te quiero tanto que yo no podía apartarte a la cita Me tengo cabeza y traigo mi compra y mi corazón Con mi comando Vengo dispuesto a sacar las almas si es necesario Yo no me rindo si es de mi tierra de quien me estoy hablando A tu servicio te dejo mi calle en tu humilde cuadro Te declaro la guerra de enemigos Por mí me mando un pueblo sin temor Con cobras y bombas de papelillo Disparando directo el corazón Volando por febrero Que lo mío es mío Y por caer yo me muero Y por caer yo me muero Y por caer yo me muero ¡Aplausos! Te tenía una copla guardada muy dentro del alma, una copla que siempre esperaba poderte cantar. Ay, mi tierra, mi cabis bonita, cabis, mi princesa, fue mi suerte en hacer cabida, no más que quiero más. Te tenía esta copla guardada muy dentro del alma, una noche paseando por el campo al sur, sin pensarlo coí mi guitarra pa' cantarte y untar una nota sencilla pa' mimarte y escribirte paso doble y separatí. Tierra bendita, desde el Populo a la Viña, del Levante y del Poniente, Orquilla y Ferrero, Orquilla y Ferrero, de Barquilla, Caletera, de Santa María por fiestas, de Perdomier, Nazareno, Cati. Tierra bendita y sigue siendo la más bonita, entre tus ambas sigue reinando la mojarrita, valiente y noble, la libertaria reina del sur. La de Quiñones, Martín Romero y Paco Alfa, la de Domingo cantando en Carranza, solo pa' que esa cosa, pa' mi cay, mi cay, mi cay. Ese año que me higo de los carapapas, ya mi perro está durmiendo lo alto hoy. Yo quería pegarme un añito de descanso, sofalito y pegarme to' la champiolín. Al final me decidí yo, que salió en la comparsa, también con la antorohía, y quería que dame en casa. No tengo tiempo de nada con la comparsa y la antorohía. Ya solo me va faltando, que aquí no tengo una cofradía. Mírame a la carita, mi casita de plata, mi brinco, mi niña bonita. A ti yo te entrego mi corazón, mi tierra bendita, y te bajaría la luna lunera. Aquí tienes tu comando, casi llegando febrero. Espérame en una quinta, para decirte le quiero. ¡Qué alegría! Ya tenemos nuevo presidente. ¡Ay, qué suerte! Ya tenemos nueva coalición. Los partidos, como siempre, nunca van de frente. Y se culpan, entre ellos de tanto follón. Si le pregunta a la iglesia, te dice que es inocente. Y que España es diferente, dice nuestro presidente. Allí todos se critican con mucho arte y disimulado. Si no, fíjate, Junquera, que siempre mira pa' otro lado. Mírame a la carita, mi casita de plata, mi brinco, mi niña bonita. A ti yo te entrego mi corazón, mi tierra bendita, y te bajaría la luna lunera. Aquí tienes tu comando, casi llegando febrero. Espérame en una quinta, para decirte te quiero. Desde que recibí la noticia lo tuve muy claro. Ante el paro que me dio la vida, tendré que luchar. Ya de nada valía, los llantos y las frustraciones. Ni las pedas puestas, las sales, no me van a salvar. Desde que recibí la noticia lo tuve muy claro. La doctora me dijo, la cosa aquí pinta muy mal. Usted ya lo tiene ni avanzado, ya era tarde. Me ha tocado, ya solo me queda resignarme. No podía venirme abajo, tenía que luchar. Puras sesiones, que me mataban por dentro. Se me fue cayendo el pelo, me compré un pañuelo. Me compré un pañuelo, lo que me comía por dentro. No iba a dejarme siquiera, joder, crece a mi nieto. Siento que poco a poco se acaba el tiempo. Llego mi hora, coge mi mano que me da miedo marcharme sola. Poquito a poco se va apagando mi corazón. Ya, cerró sus ojos, acabó el martirio para siempre. Cuál y a mi letra por tantas mujeres. Que lo mismo que ellas, lucharon por vivir. Lucharon. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El comando se creó, viendo como la afición, viendo como el carnaval. Esto ya no es lo que fue, esa fiesta del ayer, de plumero y antifaz. Hoy la placita del falla, nos rebosa la alegría, del día de la final. Y hay que hacer el pasacalle, caminito del teatro. Entre borrachos y botellas de cristal. Y ya viendo el pecar, vimos una solución. No había tiempo que esperar, y fundemos un comando, pa' que luche por lo nuestro. Y recupere su emprendedor mi carnaval. ¿Dónde quedaron las cabalgatas, donde los grupos cantaban? Los carruseres cuando las escuchaban. Todas las calles inundadas de papelillo. Era mi pieza, donde la sofra era la protagonista. Los cuatro contos, pateando en una esquina. Vimos una solución. No había tiempo que esperar. Y creamos este comando, el carnaval. Una vez creado este comando, había que encontrar a su integrante. Los requisitos necesarios, cualquiera no podía presentarse. Allí se formaron grandes obras, como se quería analizar. Y le damos claro estos mandamientos, nuestro evangelio particular. Haberse tirado por lo menos una vez, después de ganar. Salir de maniguetas y después de la madrugada. Haber estado aquí en el cañón, con el Gali segunda vez. Y otra preferida, la de Manurito Santander. Haberse que va a tu sitio. Haber salido en tu barça. Que tu padre te llevara de mi camarita la la. Haber dado el primer beso, me ha bailado la mesa. Y tener claro que el futuro del carnaval es la cantera. Y sobre todas las cosas, defenderá tu tierra. De cualquiera que venga, maltrátala y ofenderla. Y protege a las mujeres del cobarde acosador. Una mujer se respeta sin ninguna condición. Si cumple con el quicido, bienvenido a este comando. Que mientras que estemos nosotros, nadie, 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 nadie. Mi carnaval, en calle, enero, te hará daño. Ay, mi cariño y mi alma, nadie, 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 nadie. ¡Gracias! 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 ¡Ale, la, la, la! ¡Ale, la, la, la! ¡Y que viváis jamás! ¡Qué coñazo! ¡Mi mujer tolia con la limpieza! ¿Qué hace pasar? Yo te digo que está obsesionado. Pita el suelo por lo menos seis veces al día. Y me chillan si yo paso y tengo que pisar. Para relajarla un poquito, le he regalado por Reyes. El succionador famoso que tiene muchas mujeres. Un día llega a mi casa para ver si estaba ella puntera. Y lo estaba utilizando pa' quitar polvo de la encimera Mírame a la carita, mi casita de plata, mi rico, mi niña bonita A ti yo te entrego mi corazón, mi tierra bendita Y te bajaría la luna lunera Aquí tienes tu comando, que a mí llegando febrero Espérame en una esquina Para decirte te quiero Que coñazo, mi marido con los carnavales Y hace raza, yo te digo que está obsesionado A los listos, los escucha a las iglesias ardillas Y me chilla, como hace su bien al final Pa' relajarlo un poquito, me ha regalado por reyes El succionador famoso, que tiene muchas mujeres Un día llegué a mi casa y quise usarlo en mi parte noble Y lo estaba utilizando pa' tocar pinto del paso doble Mírame a la carita, mi casita de plata, mi rico, mi niña bonita A ti yo te entrego mi corazón, mi tierra bendita Y te bajaría la luna lunera Aquí tienes tu comando, que a mí llegando febrero Espérame en una esquina Para decirte te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!